...increíble que existe hace mucho tiempo, pues existe desde las dinastías chinas Sin embargo, con todo este proceso de volvernos a alimentar de una manera... ...de ser conscientes de nuestra alimentación, de saber el impacto ambiental que hay detrás de todo lo que consumimos Esta bebida volvió a cobrar vida desde el año 2000 más o menos En Estados Unidos, Diana ya les presentaron como el tema histórico Y nosotros, pues todos inquietos, un día conversamos familiarmente y dijimos esto hay que montarlo en Medellín Escuchamos historias de que mucha gente había tratado de montarlo acá y no había tenido éxito También entendimos cuál era el concepto de sostenibilidad de la ciudad No ha sido una bebida fácil de insertar en el mercado Solo apenas este año, como que empezó a repuntar de una manera más fuerte Y algo muy cercano también, pues como que nos ha dado la oportunidad de entrar y de testear este producto Y este año, paradójicamente con todo este tema de que la gente está cuidándose con este tema de... ...también fitness que se ha vuelto tan de modo y todo eso La bebida ha repuntado en ventas Y tanto que pues no estamos apenas como entrando a activar nuevos hongos Ya les voy a explicar con mayor detalle Para dar abasto con las ventas que nos están exigiendo ¿Quiénes de ustedes habían escuchado antes sobre la bebida o la han probado? Bueno, la kombucha cero es... Nuestra marca es kombucha cero, pero el nombre kombucha es un genérico Pues existe así desde su tiempo milenario Y es un fermento de té ¿Qué quiere decir eso? Es una colonia de levaduras y de bacterias Que forman algo llamado el hongo de té, que ya se los voy a mostrar En donde ellos tienen una relación así simbiótica Y alimentados a partir de glucosa o azúcar Y con el té producen una fermentación de este té Y generan una bebida efervescente Nosotros estamos buscando que esta bebida sea 100% orgánica Estamos más o menos en un 95% de los ingredientes orgánicos Hay algunos que no lo hemos logrado todavía Entonces en este momento pues la etiqueta nuestra parece natural Porque todavía no hemos logrado el 100% de los productos Pero estamos en este proceso comprometidos también con tener Pues una bebida totalmente sostenible y de bajo impacto El sabor pues para quienes no lo han probado Es similar a las hidras entre ácido y dulce En su situación natural Pero se puede mezclar con muchas frutas Como es un proceso de fermentación Obviamente las frutas ayudan a que esta fermentación sea mayor Y genere mucho más gas dentro de la bebida Y también sirve como base Algo parecido como a las aguas tónicas Como base para vodka o para ginebras Este es el Scooby Acá pues está muy bonito Ahorita se los vamos a mostrar Acá hay uno Y acá está en el proceso de fermentación Y aquí tenemos como otros que hemos sacado Pues como del proceso de elaboración Para que ustedes ahorita que quiera los toquen Nosotros a partir de este proceso Queremos, esto es un subproducto Porque se reproduce muy rápido Entonces nosotros a partir de esto Hemos estado investigando Primero queremos insertar la bebida Pero también se elaboran confites Se elabora papel Si se seca Entonces tiene un sistema de ciclo cerrado Muy chévere Que queremos empezar a impulsionar Y cuando ya se estabilice Pues como Como La bebida Entonces acá pues lo ven Un poquito más bonito Pero él realmente es como Con unas barbitas Cierto Y él va creciendo Él saca a su hijo Inmediatamente arriba Y nosotros Cada vez que sacamos El proceso de fermentación Lo sacamos Con mucho cuidado Hay que tratarlo Pues con mucho cariño Porque es un organismo vivo Entonces Tiene que ser Pues con toda la asepsia Para no irlo a contaminar Y no afectar el proceso de fermentación Se llama Scubio Tiene por sus siglas Pues en inglés Symbiotic colony Of bacteria Angestus Bacterias y levaduras Un nombre pues también Muy particular y sonoro Su nombre botánico es Ahí no alcanzo a leerlo completamente Y me perdonan Medusorises Yo no sé qué Qué pena Y También cuando hablamos De que se alimenta Con glucosa o azúcar Mucha gente se inquieta Porque dicen Ay Entonces no es saludable Y uno dice Me va a engordar O O se me va a subir el azúcar No Esto se lo come el hongo Y el azúcar Que queda Es muy poquito Entonces no va a llegar Al organismo de ustedes Como les estaba diciendo ahorita Es una bebida Que se puede beber Sin sabor alguno Como está parada Dentro de la inteligencia natural Pues ella misma Se va reproduciendo Entonces hay mucha gente Que se asusta Cuando no conoce la bebida Y encuentra la botella Y ve algunos sedimentos Es que el hongo Se está reproduciendo ahí Y eso es bueno Eso es bueno Porque hay mucha gente Que le gusta ingerirlo Porque eso es un probiótico Entonces es una bebida Muy similar a yogur En otras latitudes Pues sobre todo En Estados Unidos La mezclan con chía La mezclan Nosotros la mezclamos Con procesos de infusión Aromáticos Que ya les vamos a explicar Los sabores Que nosotros hemos logrado tener Hemos ensayado Nosotros con flor de jamaica Esta si es una que tenemos Que es de coco Y herbabuena También la ensayamos Pero no fue Como muy efectiva Lo mismo que la menta El jengibre pues es prácticamente Como el producto estrella nuestro De pepino También hemos querido ensayar Sandía Lavanda Cardamomo Es otro De los que tenemos comerciales Frutos rojos Y ya les explico Pues los otros sabores Estos son los sabores Que nosotros tenemos Estamos tratando Pues como también Porque la mayoría de sabores Como se ha experimentado Más en Australia Estados Unidos Y en Europa Queremos tratar de bajarlo Pues como a sabores También tropicales Y de nuestra latitud Y obviamente pues El café es uno de los pioneros Este lo empezamos a ensayar Ya este año Y ha tenido pues Un éxito considerable Tenemos pues el sabor natural El fermento de coco El sabor de coco El cardamomo Frutos rojos Y jengibre ¿Cómo se elabora? Pues eso Se hace primero El proceso de fermentación Pero posterior a eso Hay una segunda fermentación Ya en el envase Y en él Queda la infusión ¿Cierto? Pues le agregamos la infusión Y se saboriza De manera natural Esta es nuestra presentación Pues oficial Como les dije Él se mezcla Sirve pues como mezclador Para quinebras Y para muchos licores Y es una bebida Muy gaseosa Pero es Efervescente Pero esta efervescencia Depende mucho del clima O sea nosotros Tenemos que ver Cuando está haciendo calor Cuando no está haciendo Pues dependiendo De la temperatura Cómo cuidar los scubis Para que Para que den Como la acidez Y la Y la efervescencia Idónea Entonces Como también es una bebida Natural No siempre Nosotros tratamos De estabilizar Y estandarizar Los procesos Pero Cada una Que tú encuentras Como es un proceso Tan artesanal No necesariamente Tiene la misma Situación Entonces ahí es Donde está Pues como La parte científica Nuestro equipo Está conformado Pues por Una ingeniera sanitaria Que es Diana Yo soy arquitecto Y me encargo Como del tema De De diseño gráfico De De Comunicación De la bebida Está también Gabriel Cadavid Que él se encarga Como del tema De ventas Ana Sofía Arbelárez Y Alejandro Que se encargan Del tema De la producción Y Carlos Cadavid Que es un ingeniero Químico Y él se encargo De un proceso Muy largo Para poder Estabilizar Y tratar De estandarizar El sistema Productivo Y como él Sabe mucho Como de los temas De sostenibilidad También de como Diminuir La huella Ecológica De nuestro producto Que Diana Ya les explicara Con mayor detalle Entonces ¿Quieres Diana Continúa explicándonos Donde De donde salió La kombucha? Bueno Primero Les pregunto De los que han probado La bebida En donde la probaron Ustedes ¿Tú la has probado En donde la probaron? ¿En donde la probaron? ¿En donde la probaron? A la ambita ¿En la ambita? ¿La probaron? Yo tengo una amiga Que está muy metida En el tema De culinaria De diferentes maneras Y ella hace kombucha Y ella nos dio Hongo de kombucha Entonces yo Mi novia Y otros amigos Hacemos kombucha ¿Y qué tal Les aprendió La experiencia? ¿Cuál? Muy bacala Muy difícil Para algunos Muy fácil Para otros A varios Se nos han contaminado Buenas experiencias En el tema De la salud También Lo han vivido Lo han vivido Para su Logrado Permitir Los beneficios Hay quien mal ¿Quién mal Lo probó? ¿Quién le llamó? ¿De aquí? ¿Dónde la probó? Yo lo he sido En mi casa Pero no me salió Como tan Empecente No me salió Me salió Empecente Pero no tanto Los productos Que no compras De dentro En la tienda ¿Me oye? ¿Qué tal? ¿Cómo funciona? ¿Está acabado de ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo haces? Ah, yo estaba Subiendo el llamado Bueno, ¿ahora sí? ¿Qué tal? ¿Le estabas contando tú Que... Que yo lo hacía En mi casa Y me gustaba Pero no me salió Como tan Empecente Como los Que uno compra En la tienda ¿Y tú también? ¿No? Me gustaba En mi casa Pues Está poco De nada Pero aquí Me encanta Y lo hacía ¿Y lo hacía ¿Y lo hacía En el que usted Ha hecho O también El que mi novia Ha hecho Y que un amigo De mi novia Ha hecho Y también En Estados Unidos De mucho Saber ¿Alguien más Por allá Han probado El tiempo Y usted Claro Bueno, les pregunto Por favor Cuando uno empieza Como a mirar La historia Y a buscar Como la gente Que dice Este Lo primero que encuentra Siempre es Lo provee y me enamore ¿Y estas dos? ¿Y esta acción? Porque No, se hizo rarísimo Yo Lo probé En Estados Unidos Como les prometo Que a los uno Que había venido Hace dos años Un tiempo En ese momento Digamos Que yo me busque A no caer Pues como En la famosa Argentina De caer En la comida Chatarra De Estados Unidos Empecé Como a buscar Opciones Diferentes Encontrar Combucha Y lo empecé A consumir Y entonces Llegó el día Si nos veníamos De vuelta Para Colombia Y Yo dije No O sea Yo sé que en Colombia No lo voy a encontrar Al menos pues Había dañado A la vez De la simuladora Podía de la carita Y me lo voy a dar Para que dara En el libro Que acudirse Entonces Listo Lo empezamos Lo empezamos A ver en la casa Y lo probamos En la familia Y los parecidos Dicen Bueno Químico Te digo Trasemos de Desplegarles A la gente Que tenga Pues como la posibilidad De encontrar Es un tipo De productos Acá Entonces En ese proceso Empezamos a investigar Más De dónde venía La kombucha Como toda Esa historia Tan bonita Que es como Que hay detrás De él Entonces resulta Que los primeros Que se han tenido De la kombucha Han sido Como De China Antes Muchos años Fue de Como 220 A de Cristo Más o menos Supuestamente Según Las creencias De ellos Tenía un poder De balancear El Qi O el Qi O la energía Y era una avería Que generaba Como ellos lo están diciendo Una sensación De bienestar Como energía De balance Entonces Dada esa condición Que empezó A propagar Pues como la avería A lo largo A través de China Llegó un emperador Esto fue En la parte De Corea ¿Dónde están? De Japón Japón No ¿Cuál fue el que quedó? No puedo acordar Él Un japonés La parte de China Japón Y en Japón Hubo un maestro Que se lo llevó A uno de los emperadores En fuera Que tenía problemas Y encima Y ahí Dicen que viene El nombre De la kombucha Porque Ese maestro Le llamaba Kongo Y Chá Quiere decir En En Eso Pues en Chile O sea Chá Es muy japonés Creo que es de japonés Porque también Estuve leyendo por ahí Que Kongo Quiere decir Alga Pero también Lo relacionamos Como con la forma Del Alga Porque Como con la contextura Alga Que ahorita Se los vamos a mostrar Para que los dos Quimí Se den cuenta De lo que dice Entonces Sale popular Y por tanto Y pues Por tanto En la Corea Ya hasta los Es todo Samurai Lo usaban Como el secreto Para sus Pues como para tener Extra energía En sus patatas No Y le tenían Como mucha Pues como una veneración Pues porque Cuando arrancó En China El emperador De la dinastía Aquí Él estaba buscando El elixir De la vida Él quería ser inmortal Él inclusive Fue como en el proceso Pues de la construcción De la muralla china Él es el que tiene Como todos estos soldados No sé si los han visto De madera Que se soltaba Los antiguos que ponían En la muralla china Y él quería ser inmortal Entonces Él estaba buscando El elixir De la longevidad Y creía que con la kombucha Lo había pues encontrado Entonces siempre ha sido Como muy místico Pues como todo El tema de la kombucha Y luego como dijo Diana Pues también El emperador japonés Inkyo Se enamoró de él Porque le aliviaba Unos problemas digestivos Que tenía muy fuerte Y los samurái también Como decía Le daba Una energía extra En ese momento Era místico Pero cuando Se ha estudiado En periodos posteriores Se han logrado comprobar Muchas de sus propiedades Pero ya te las explicaremos Sí pues Fue como tanto El El boom pues De la kombucha Que incluso De algún momento Es que todo China Pues en todas las zonas De China Tenía su kombucha Como lo tienen acá Y lo fermentaban En sus hijos Y compartían Porque también Lo bonito Pues como de la tradición Es esa Que se comparte Que es una habilidad Que queremos Como ofrecer Que es como Entregarle bienestar A los demás ¿Cierto? Ya después Como en ese En ese desarrollo Y en el boom Se va Por la vía Por la industria De la negra Se va Por la ruta De la negra Los migrantes Y todo Y llega Ruchi En Rusia También se expande También la popularidad Por las mismas O sea Por las mismas Sensaciones Que generan Al consumir Y de ahí Pasó a Europa Pensando que Todo Europa Hasta un momento En el que Eso fue en el que Cuando la gente Que era mundial Que hubo Un corte En las provisiones De T.E. Pues de T.E. En general Y En ese momento Pues realmente Empezó a dejarlo Y Como no tenemos Memoria Se fue olvidando Y se fue olvidando Pero hubo una cierta Élite Italiana Que conservó Pues como la tradición Y gracias a eso Pues como Esta bebida Pasó en los 60 Se hizo Pues muy popular Como dentro De este nuevo Movimiento De volver a las raíces Y toda la vuelta Y en el 2000 Se propagó Por todos Estados Unidos En los 60 Los suizos Pues hacen como El primer De estudio Más nebuloso Y encuentran Que tiene unas propiedades Muy similares Al yogur Por sus componentes Probióticos Entonces se ayuda A restaurar La flora intestinal Sin embargo Ahí sigue todavía Muy encerrado Pues dentro de Europa No se tiene O nosotros No lo conocemos Como el rastro De que siguió sucediendo Pues en Asia Pero se preservó Sobre todo Pues en Italia Y en Suiza Como que los Lo volvieron De una manera Más científica Y ya en el 2000 Inclusive se empezó A popularizar Con muchas celebridades Que estaban en proceso De rehabilitación Pues que se llama Esta chica Pelí Roja Y Así lo bajan Y muchas celebridades Que estaban en proceso De rehabilitación De rehabilitación Empezaron a consumirlo ¿Por qué? Porque al tener Teína y cafeína Genera pues Como una sensación Energizante Y también era Una alternativa De que cuando salías Tiene un efecto Placebo Mucha gente Y entonces Con ese tema De que la gente Sale pues de fiesta Y dice Yo no quiero tomar Pero igual No quiero tomar Una bebida energizante Que es mala Para mi cuerpo Se encontró Como en la kombucha Una alternativa Muy interesante También cuando la gente Pues empieza A entender un poquito Los procesos alimenticios Que uno Pues que Que en Colombia Pues si Uno no sabe mucho De combinar alimentos Sino que uno está mucho Dentro de la tradición Campesina Que a veces Cuando uno empieza A analizar Que mezclo Con que uno dice Con razón Pues me cae tan mal ¿Cierto? Porque uno combina Unos jugos Con ciertas carnes Con ciertas papas Con un nivel De carbohidratos Muy alto Que cuando estás Con estas temperaturas No tienes Una capacidad De digerirlo Adecuadamente Pues te enfermas Y pasas el día Pues maluco Mientras Entonces la kombucha Empieza a ser Como una alternativa Pues cuando uno No quiere solo Tomar agua Pero tampoco Quiere tomar vino Miren que muchas veces O al menos A mi me ha pasado Que uno a veces sale Y no puede tomar El por equis Y era solo No quiere ¿Cierto? Pero tampoco Quiere pasar Con agua Para la comida Entonces la kombucha Se vuelve Como una alternativa Interesante Que es saludable Pero que de alguna manera Te genera también Como unas sensaciones Interesantes Pues si quieres Estar de fiesta Y hablando De lo del Defecto placebo Una chica Que vino Aquí A exponer Sobre experimentos ¿Quién era? Amalia Amalia La de La de Ella nos contó Pues porque Ella se ha estudiado Un poco más Como es la química Del organismo Y nos contó En esta ocasión Que ese efecto Traeo Era como Era Porque de verdad En el cuerpo Todo está conectado Y el cerebro Se da cuenta En cuanto Trae El intestino Y todo esto Tiene como unos Receptores Ella explicó bien Cómo es la conexión Entre el cerebro Y el intestino Y cómo cuando comemos Como fermento O ese tipo de alimentos Que tiene probióticos Nos da esa sensación Y por eso es que Todo el mundo lo cree Y yo me volvié a ir Puede ser que Un poquito fuerte O que no estamos Acostumbrados A dar esos sabores Pero una vez Uno como que Lo descubre Se enamora Por ello mismo Y también para los Que no lo hayan Probado No se queden Con la primera impresión Porque Pues también Cuando hemos hecho Como el análisis Igual pues la mayoría De ustedes Están como en el rango De edad De consumo De la kombucha Pero hemos encontrado Que el perfil Pues como de edad Un poquito mayor Es un poquito renuente Porque se les asimila La chicha ¿Cierto? Entonces algunos Son como un poquito renuente Pero cuando lo prueban En una segunda ocasión Les satisface mucho ¿Cuál es la composición Química para entender Un poquito Como ya las propiedades El maestro kombucha No nos quiere Ya está nuestro maestro kombucha Allá está nuestro El ingeniero químico ¿Cómo está compuesto? Tiene los ácidos orgánicos Acético Glucónico Glucorónico Ácido cítrico Láctico Mántico Tartárico Y oxálico Ya les voy a explicar Enseguida las propiedades De cada uno Tiene azúcares Sucrosa Glucosa Y fructosa Sin embargo Pues como les dije ahorita Lo que queda Cuando uno lo consume Es un menor porcentaje Vitaminas B1 B2 B6 Y B2 Tiene también aminoácidos Así que ayuda Pues a la construcción De músculos Proteínas Pues también tiene tanol Sin embargo Es solo un 1% Porque uno se asusta Como Ay me voy a engorrachar Con kombucha O me va a registrar Cuando manejo También pues dependiendo De la reglamentación De cada país Y también tiene propiedades Pues antibióticas Y de regulación Del dolor ¿Cuál es? Porque es una bebida saludable Pues como Diana Estaba explicando ahorita Los probióticos Favorecen los procesos De digestión Perdón Abajo decía Levadura Sí Ah bueno Porque tiene Como es una colonia De bacterias Y levadura También en muchas partes La interpretan Como una cerveza Como una cerveza Entonces hay un proceso Pues como de fermentación Muy parecido Al de las cervezas O sea que La diferencia es que En la cerveza Cuando ocurre la fermentación Se va por el lado Del lancó En cambio Cuando tenemos De este tipo de adoras Que son otro tipo de adoras Específicas Que hay en esta colonia Que luego ellos Pues como un animal Ellos Lo que hacen Es que cogen Toda la azúcar En este video Tornan en Ácido acético O sea Ya como un poquito En la raya Con sobre el más Tirando al ácido acético Como tipo vinagre En ácidos Esa es la diferencia Pero esto es muy parecido Al de las cervezas Inclusive Inclusive también Lo utilizan Para hacer Pues para hacer Recetas Y cocinar Y hacer pues como Base de vinagre Para cocinar O para hacer Salsas Inclusive hemos descubierto Que aquí en Colombia Muchas abuelitas Ya lo habían descubierto Pues previo Es muy bonito Porque en muchos países O sea Eso ha existido Es como Ese acercamiento Ancentral A ver como en realidad La naturaleza se comporta Y como podemos obtener De procesos tranquilos De procesos orgánicos Cosas muy saludables Y muy ricas ¿El escubir Es un solo organismo O tiene Son bacterias Y levaduras Muchas Esa es la colonia Es biótica Es súper bonita Porque incluso ellos O sea El ambiente Que generan Es un ambiente Súper acero Ellos crean Como una Ramita Que es la que uno Es Esas víritas Que protege El mismo La misma colonia O sea Es súper sostenible Porque son las víritas Porque se cuidan Se cuidan entre ellas Y es muy difícil O sea Obviamente Hay que mantener Unos Unos Criterios Que ya creo Al momento El producido Con el control El contaminar Pero El mismo Se protege Muy limpio Y se eficaz Y de protegerte Tus manos Pues para arriba A lastimar Pues porque Es como tu voz ¿Cierto? No lastimarlo Y tampoco Puedes tocarlo Directamente Pues porque También La composición Química Entonces Como les estaba diciendo Es una bebida saludable También Se dice que es Desintoxicante Porque ayuda Pues al hígado Como les dije También los aminoácidos Permiten la construcción De músculos El ácido oxálico Es como un preservativo Natural Eso es una parte En la que nosotros Todavía estamos Explorando un poquito Más cuál es La fecha de caducidad Nosotros Pues estamos En el proceso De clima Y Estamos pues Como verificando eso Porque eso todavía No está totalmente Dateado Pues Inclusive En muchas partes Lo utilizan Totalmente Orgánico Natural O lo siguen vendiendo De una manera Más artesanal Porque la Transmabilidad Científica Todavía está Como en un proceso De análisis Pero nosotros Lo tratamos Pues como De que haya Un consumo De 30 días Pero eso Es independiente De cada uno ¿Cierto? Y es un gusto Pasa un poquito Como con los vinos Que hay gente Que hay gente Que le gusta Pues recién Salir del proceso De fermentación Y hay otros Que le gusta Pasando mucho Más días Y que es mucho Más ácido Sin embargo Tiene pues Como su preservativo Natural Nosotros no añadimos Nada El ácido Núcleo Ayuda A la regeneración Celular El ácido Acético Ayuda Como decía Diana Como al tema De que no Ligre ese microbio Si el Ayuda A protegerse Pero también Ayuda A estabilizar El azúcar Sanguíneo Cuando lo consumimos Las enzimas Nos ayudan A acelerar Las reacciones Bioquímicas De nuestro cuerpo Y también Pues mezclado Con el tema De regeneración Natural Y nos da Como un tema De energía El ácido Láctico Pues con el tema También de probióticos Ayuda A la digestión El glucónico Protege la levadura Entonces mira Que como decía Diana Tiene como Muchos Muchos de sus Productos Bioquímicos Y de su microbiología Que es como Un método De autoprotección Y también dice Que tiene analgésicos Que ayudan A aliviar dolores También se les atribuyen Otros Que la verdad Nosotros hemos tratado De investigar Un poquito más Que dice Que ayuda Y hasta para el cáncer Que para temas Renales Pero El colesterol Pero esos son Estos que yo les presenté Son los que están Demostrados Ya científicamente Sin embargo Estos pues Que disminuye Que sirve para cáncer Para temas De reumatismo Todavía están Como en proceso De análisis Y de todas maneras Pues como en la investigación Que llevábamos Nosotros hemos visto Que como este es un proceso Como tan delicado Esto es muy difícil Y hacerlo A nivel industrial Porque es de Casi que Mano a mano Pues con el producto Entonces Por eso Las grandes industrias No se han querido Mender con ello Y también Por eso Desafortunadamente No ha habido Mucha plata Para invertir En este tipo Investigaciones Que me digan Pues si es verdad Que esto puede ayudar A rebajar el colesterol Y todo Las investigaciones Que se han hecho Son como De personas Que en realidad Les han gustado el tema Y se han metido Pues como fue el cuento Pero no va a abrir O se siente Como inversión No y es afortunado Y desafortunado Es afortunado Por el tema De la creación Del conocimiento Pero afortunado Porque el proceso Sigue como En un concepto artesanal Inclusive En las grandes industrias De los Estados Unidos Uno lee ¿Cuál es la marca Que es muy famosa Allí? Y si es Esa por ejemplo Ellos siguen Como con procesos Todavía muy artesanales Entonces Eso a nosotros Nos parece muy interesante Que ya tienen Como una venta masiva Pero conservan Como su tradición Solo que cambian Un poco la escala Como les dijimos Pues Ayuda pues A restaurar La flora intestinal Y es un buen Replazo Pues para otras bebidas Acá nosotros La quisimos comparar Con una bebida De 250 mililitros Nuestra presentación Es de 280 Nosotros Nos lo sacamos En mayores presentaciones Por la inestabilidad Pues del producto O sea Porque también Cuando tú lo abres Él ya pierde Muchas propiedades Entonces es mejor Cómo consumirse El poquito Que cuando lo abras Porque inmediatamente Tú lo abras Él libera Pues el proceso Se desactiva El producto de la alimentación Entonces ya Ya no sabe lo mismo Y se pierde el gas Ahí hay otro Unico que Que también Es otro factor De los que Incluyen Que la bebida No la tomen Las grandes empresas Y es que Las grandes empresas Prefieren el producto Como está Que digas Pues la receta Y que vas a ver A esto siempre Exactamente así Y esto no es así O sea Eso es un producto Vivo Y muchas veces Vas a ver Un poquito más alto Y un poquito más De los Un poquito O sea No va a haber Una estabilidad Entonces la gente Le da miedo Tomar ese tiempo Yo me voy a volver Un momentico Porque también Les quiero explicar Que esta Este es uno Pues nosotros Estamos tratando De escribir La kombucha También como dentro De una iniciativa Que va más allá Nuestra empresa Se llama Coordinadas Cero Este es el loguito Y nosotros Pues cada uno Dentro De su esfera profesional Trabaja pues Como en los temas De sostenibilidad Luciana y yo Trabajamos En la alcaldía Como en implementar Proyectos de sostenibilidad Carlos trabaja En el centro nacional Por producción limpia Con el fin De asesorar empresas Para la producción Y también Entonces nos unimos También Con un criterio De generar asesorías Andrew y Gabriel También trabajan Pues con En proyectos De asesorar empresas En esos temas Alex Alex Y entonces Entonces nosotros Estamos Combuchas Como nuestro pionero Pero ya hemos Hecho Diferentes Asesorías En otros En otros conceptos Y estamos tratando Por eso se llama Coordinadas Cero Y por eso se llama Combucha Cero Porque es tratar De que todo lo que ofrezcamos Este marcado Dentro de sistemas De ciclo observado Y asesorías ambientales Ya De Entonces este es nuestro tema Pionero en temas De alimentación Pero queremos ir Pues un poquito Más allá Pues como aprovechando Nuestras Nuestros Potenciales Profesionales Y nuestro que hace Día a día Entonces es como Nuestro sueño Todavía no lo hemos Concretado Pero hacia allá abajo Entonces Comparándolo Con una Con una Gacerosa Tiene muchos Menos calorías Pues tiene aproximadamente 35 ¿Cierto? Sodio No recuerdo bien Los valores Pero este es El amarillo Como lo veo Es siempre La kombucha Y lo rojo Es las Gacerosas Esa es la parte Que más le preocupa A todo el mundo Como el tema Del azúcar Hemos investigado Y todos los datos Son variables Pero en un promedio Más o menos Se consuman Como 2 gramos Por cada una De las bebidas Entonces sigue Pues estando Como dentro De una bebida Saludable Lo que les diría Ahorita Que si contenía Alcohol Pues la bebida Queda solo Con un 1% Y por la teína Y la cafeína Es estimulante Y nos ayuda Pues como A mejorar Nuestros niveles De energía Ya pues Como en los temas De sostenibilidad Diana Si quieres Explicas acá El tema De los elementos Y de los desidratados Por favor Sí Bueno Entonces Como les decía Santiago Pues nosotros Estamos tratando De aplicar Como nuestras Como nuestros Conocimientos También en este En la creación Pues como Dice Mi monstruo Que incluso Les trae Una muestrica De los descubrí secos Para que los miren O sea Este también Es como un intento De cerrar Esos ciclos Como bien Santiago Que Como no puedes Partiría nada De los editar De los editar De los editar Y de a partir De aquí Se pueden sacar Las luchas Otras colores Entonces Para que miren Pues como que El descubrí O algo De buscarse el sol Y Digamos que Esto puede ser Una materia Íntima Para varias cosas Y incluso Ya hay Tendencias De cuero Econcueros Con esto Muchas cosas Que tenían Zapatos Zapatos Bolsos De todo Entonces Para que lo Paren Y lo toquen Bueno Y También Otra idea Es como Como resaltar Esa Esa Visión Ancestral Como lo decía Ahorita De tener La oportunidad De disfrutar Un proceso Como este De observar De analizar De De traer Como de vuelta Esas costumbres Que dentro De la disminibilidad No estamos diciendo Que tenemos Puedo La idea De hierro O la Proyecto La izquierda Sino que La idea Es como En realidad De estar Dejar De la Producción Y El corre Corre Y mirar Como todas Las opciones Que hay Estamos De la Le compramos A Productores Pequeños De Nantalena Pues Tratamos De conseguir Las materias Primas Lo más Como cercano De local Y Orgánico Posible Bueno ya sabes Que somos una empresa Pequeña Esperamos Llegar pues Como a Cubrir Una buena parte De mercado Sin embargo Lo vamos a hacer Pues como Con un pensamiento Como conservando Pues esta línea Trabajo Y Creando Pues como Esa Tendencia De ahora Que Necesitamos Esos empleos Locales Necesitamos Pues Desarrollo Locale Esas Prendientes Ni ¿Cómo Se dice? Depender De los Mercados Externos ¿Cierto? Entonces Sáquen Acá Sobre el Prodicio Yo tengo Que Con Su Prodicio Gracias En ese mismo Decido También He estado Investigando Mucho ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Hemos participado Incluso También Enferias Pues Como Ardísticas Donde Se promueven La misma Metodología La misma Cultura El Fae Es una Feria Que Comía Mira Muy cercana Que promueve Que no se compren Cosas En China O no En China ¿Cómo se va a tener Un ¿Cierto? Una ¿Cómo se va a tener Una ¿Cómo se va a tener O sea Cómo tratar De En realidad Potencializar Esos Mercados Locales Que Y también Con lo que Estaba hablando Ahorita Con el tema Pues De los Fermentos Y Regresar Como a Esas Tradiciones Es que De alguna Manera Nosotros Ya consumiendo Pues Tantos Productos Empacados Tantos Productos Que se han Salido Pues Como hacían Las Abuelas Mil Equipos Y esto Ya lo Conocían Pues Los Productos Fermentados Son muy Buenos Para los Sistemas De gestión Porque Eso es Una Predigestión Por así decir Ya la Levadura Nos está Ayudando A entregar Un producto Que va Que va a ser Más 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 Tenebo Para Nuestro Cuerpo Entonces Nosotros Estamos Tratando De replicar Como esos Procesos Para El consumo De alimentos A ver Se me había olvidado Hablar también De eso Que En este Momento Pues Como De esos Consumos Energéticos Que también Estamos tratando De La Sostenibilidad De bajar Pues Como Esos niveles La idea Es que Ese Pico De Alimentos Permitados No solo La compucha También Son otras Cosas Tienen Esa Propiedad De No Requiere Ser Refrigerado O sea Vos Puedes Ser Una Compucha Y La puedes Dejar Acuerda O sea No Necesariamente Se tiene Que Refrigerar Esa Es Como Una Tendencia De Ahora Porque Necesitamos También Volver Que Tengan Sus Conservantes Naturales Y Que No Serán En Energía Consumidores De Energía Con Una Huella De Camelón Y También Pues Nosotros Como vieron Ahorita Pues Las Presentaciones Los Colores Son Totalmente Naturales En el Proceso De Inclusión O sea Los Rojos Por Los Diferentes Los Rojos Nosotros No Añadimos Ningún Conservante Ningún Colorante Nada Es El Resultado De Lo que Cada Materia Prima Nos da Y Lo que Nos Permite Entonces Por eso Los Procesos Como de Infusión Y De Testeo De Los Diferentes Sabores Ha sido Pues Como una Experimentación Fuerte Hemos Querido Tener Como Ciertos Sabores Como Como Les En Búsqueda Como De Esos Sabores Más Tropicales Para Diferenciar De Esas Otras Altitudes Pero Que No Han Sido Exitosos Pues Por Su Resistencia O Por Porque Aceleran Demasiado El proceso De Fermentación Entonces Ya Termina Siendo Demasiado Vinagre Y Demasiado Acido Entonces Cambia Su Composición Y Ya No Termina Siendo Desayudable Entonces Ese Testeo De Ver Cuáles Han Sido Como Los Más Estables Ha Sido Pues Un Análisis Casi Ya De Año Y Dos Años Y Dos Años Como Hoy Reconocimiento Del Producto También Porque Lo Consumíamos Pero Nunca Lo Habíamos Prociente Como Saber Todas Esas Interacciones Como Reaccionan Con Con Inclusive Nosotros Pues También Como La Idea Es Que Crear Como Una Empezar Como A Crear Por Ejemplo Diferentes Productos Muy Especiales Para Cada Una Dependiendo De Su Venta Entonces Eso Es Lo Que También Nosotros Creemos O sea Como Que Nosotros No Solo Creemos Un Producto Estandarizado Que Puede Que Estos Son Los Sabores Que Inicialmente Testeamos Pero Esto Como Decía Diana No Es Un Proceso Ya Acabado Pues Con Carlos Que Siempre Estoy Saludables Que Nuevas Propiedades Y Obviamente Empezar A Generar Mucho Más Conocimiento Porque Una Cosa Es Pues La Investigación Que Se Han Hecho En Suiza En Estados Unidos Pero Nosotros También Queremos Ver Que Propiedades Se Empiezan A Adquirir Cuando Lo Mezclamos Con Unas Frutas Locales O Con Unas Hierbas Locales Que Sucede Porque Eso No Está Testeado Obviamente Todavía Pues No Tenemos Como Los Recuros Y Estamos Arrancando Pero Eso Es Como También A Lo Que Queremos Llegar Como Empezar A Generar Conocimiento A Partir De Una Bebida De Estas Y Ser Lo Más Transparente Posible De Darle Todo El Rigor Científico Todo El Conocimiento Y No Solo Pues Quedarnos Como En El Proceso Artesanal Sin Saber Que Pasa Dentro De Esa Composición Química Y Microbiológica Y Esas Reacciones Que Suceden De La Bacteria Pero Eso Es También Lo Que Queremos Otra Cosa Es También Como Conocer El Proceso Y Tratar De No Desperticiar Nada En Algún Momento Que Ya Que Saca Demasiado Ácido El Producto Puedes Utilizar Un Vinagre Con Pucho Bueno Se Pueden Aceder A ver Eso Para Estar Ensaladas Lo Pasan Y Lo Pueden Desmoler Obviamente Ha Hido Completamente Es Vinagre Ya Cuando En Un Proceso Se Hacido Más Rápido Se Hacido Más Rápido Pues Se Hacido Final También Bueno Nosotros Pues Esa Es Como Nuestro Teléfono De Contacto Pues Por Si Alguna Vez Quieren Pedirnos Con Mucha Pueden Contactar Pues A Gabriel Cadavid O También Escribirnos Pues Hacer Los Pedidos Aquí Mucha C00 Ahora Pues Les Vamos A Pasar También Pues Como El O Que Lo Quiera Tocar O O Lerlo Este Es Un Scooby Trabajando En Este Momento Lleva Más Menos Una Semana En Proceso De Participación Uno Ya Puede Empezar A Ver Como Se Va Quedando Aquí La Nueva Capita Del Scooby Pues De La Simbiosis Y Empieza A Generar Como Unas Burbujitas Y Todo Y Ve Muy Bonito Y Este Ya Es Del Scooby Como Tal Que También Lo Tienen Alguna Pregunta Algo De Gitu Nosotros Aquí También Tenemos Unas Muestras Ahí Nos Disculparán Porque Estamos Al Tope De Producción Y Estamos Activando Como Nuevos Jungos Pudimos Traer Las Que Les Queríamos Traer Pero Entonces Les Vamos A Dar Aquí Logramos Sacar De Voy A Transmitir Una Pregunta Que Me Hicieron Esta Tarde Por El Instagram Dicen Que En Algunos Países Está Prohibida Por La Resistencia Antibiótica Que Causa Como Que Si Han Oído El Tema Si Sabe Cual Es Opinión Cierto Como Explicaban El Producto Tiene Características Antibióticas Eso Significa Que Un Consumo En Exceso Que Fue Generar Resistir Antibiótico Lo Recomendable Es No Ingerir Más De Dos Dos De Las Que Tenden Dos Tantibia Eso Es Lo Que Se Recomienda Por Sencillad Pero Eso Es Como Dos Si Usted Toma Un Metro Cúbico De Agua Si Toma Un Metro Cúbico Es Mucha Tantibia Entonces Lo Recomendable Es Una Dos Pero Lo Que Dice La FDA Es No Tomar Más De Dos Dos De Las Que Tenemos Nosotros Pero La Bebida En sí Misma Tiene Una Característica Antibiotic No Antibiotic Antibiotic Por Eso Si Uno Lo Consume No En Exceso Antes Se Potencia El Sistema Inmune Porque Tiene La Característica Obviamente Esto En Exceso Si Toma Aspirina Exceso No ¿Saben En Que Padeces Está Prohibido? No Lo Que Dice Cuando Está Prohibido No Pero No Prohibición No 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 Prohibiciones Presas No No Prohibiciones Presas Inclusive En Estados Unión No No Prohibiciones Presas Bueno En Europa No No Prohibiciones Presas Pero Si Advertencia Para Los Que Están Probando No Están Embarazadas No Están No Porque Si No Es Recomendable Para Están Embarazadas Ni Para Ni Para Ni Componentes Peína Cafeína Y También Por Las Tras De Alcor Que Tiene Es Como Mejor No Pero No Es Como Todavía Prohibido Para Están Un poco Más Discurriendo El tema Es Atlantina Pero Es Que Los Atlantina Discurriendo De Todo Entonces Este Entendido Creo Que No Hay Ninguna ¿Alguna Otra Pregunta? Si Estás De Coco Sí Yo Le 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 Dime Dicen Que Quieren Probar Otro Adicional La La Pregunta Es La Lamita Que Se Prodice Cuando Se Está Haciendo El Permento Más Color Café Oscuro Ese Es Un Residuo Deseado Para Uno Tomar O Uno Lo Ese Es El Probiótico Precisamente Es La Vita Café Es Lo Que Constituye El Probiótico De todas Maneras Es La Verida Cuando La Es La La Es El Escudo Y También Parte De Los Microrganismos Y La La Silla No Tiene Ningún problema Hay Personas Que Previenen Removerle Ese Material Simplemente Haciendo Haciendo La Bebida Que No Le Gusta Mucho Con Otras Personas Yo Visto Que La Gran B De 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 Es una proteína Es muy clasificado Hemos detectado casos que con el scuba Hacen preparaciones de un churro Entonces se mete pescado ¿Cómo? Guarito ¿Qué más? ¿Preguntas? 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 Sí, es que es como al menos algo de tener un búho O sea, cuando vos vas a mirar por cómo las indicaciones Para hacer una escucha Que no estáis venido Con base con muchas Para la experimenta Pero cuando el bien ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿El cultivo es tan bonito que él mismo se va ahí formando y él puede cambiar a diferentes bandillas? Obviamente, obviamente. ¿Pero ninguna licuante? ¿Pero ninguna bacteria muy baja? Claro que sí. La idea es que yo les pongo por ejemplo, a situaciones adversas por ejemplo, el chico se acogó y saboneta que se va contra el interés y en vez de ser una bebida saludable va a ser una bebida contaminada. Eso se nota cuando el Scooby empieza a tener unos parches café. Cuando él ya tenía unos parches café entonces en ese momento uno detecta que el cultivo, que la fabricación de la bebida le está dañando. Entonces uno desea que se echa eso. Porque es que, por ejemplo, es que, aunque no lo sabemos, la contaminación del aire contiene y contiene materia fecal, respiramos materia fecal. Entonces uno tiene que preservar esto y es para evitar que esos microorganismos lleguen a los alimentos. Pero cuando usted detecte que el Scooby tiene esas manchas café porque le está dañando, le descarga la vida porque simplemente ya tiene contaminación. Si un Scooby puede producir contigo, 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 un año, y sin problema. Yo voy a decir algo que lo decía Amalia esa vez que eso es lo bonito. Y es que Amalia, por ejemplo, se robó un pedacito de una copucha de ellos y no apareció. Entonces ella decía que eso es lo bonito de estas bebidas. Si uno no, esta bebida, por ejemplo, uno no la tiene que robar, lo puedo sacarle y cultivar, si quiero, tengo ahí materia prima para seguir produciendo en mi casa. Es como social la bebida, eso no pasa con ninguna otra. En cambio esta, siempre te va con un hijo que puedes cultivar si querés. Vamos a ir de la mano de los hijos. Si lo querés, lo puedes hacer. Y el asunto del tema esta vez en el sabor que uno quiere producir. Es decir, realmente esa cosa es muy sencilla. El asunto es ¿a quién le va a gustar lo que yo estoy haciendo? Es un tema muy de experimentación, de investigación. Y es que se reproduce tanto que la verdad mía es cómo haciendo ayuda para que en el botellano no se reproduce. con el botellano se produce. Uno a veces, uno a veces sacó un vasito tapado y empieza a crecer escubir nuevo ahí. Claro. Esta muy buena, el ejemplo que hay una champanita. Esta débil. Claro que el, como te decía ahora, el escubir va soltando miselios, pasan al líquido y se embotellan. Y ahí van, ahí está. Y ahí será el producto. ¿Alguien me va a hacer otra pregunta? Otro aporte. Nosotros en este momento, perdón Andriu, pues nos pueden encontrar pues en Yoga 108, en Ceres, en Alambique, en Victoria Reya, en Nativija, también en la Placita de Flores, en la América, perdón. Estamos como tratando pues como de regarnos pues como en locales muy similares, pues como a nuestro concepto. Y ahí vamos. Y una cosa muy importante es que dependemos mucho de de la percepción de todos ustedes y la recomendación que nos hagan. Esto es una... Algo que hay que desarrollar en común. Es decir, si alguien nota algo, pues nos lo diga. Nosotros nos lo comente. ¿Conservamos eso? ¿Cuál es interesante eso? Y por ejemplo, pues también ahí en el correo, ustedes que ya están produciendo, por ejemplo, si tienen alguna sugerencia y todo eso. O hablamos, ¿cierto? Pues cualquier cosa. También pues como estamos abiertos, como dijo Andriu, esto es una vida social, y nos interesa abrir el mercado, ¿cierto? Y empezar a generar más conciencia. Y conocimiento desde Colombia, también como generamos nueva información a esta tradición milenaria. Y no nos... El interés de nosotros no es solamente la compucha, sino experimentar con nosotros, como decía Diana, muchos productos ancestrales que se quedaron en el olvido, porque vamos a rescatar. El propósito nuestro es traer a cuenta los productos del mercado. Hemos tenido que gastar mucho tiempo en muchos estudios de mala compucha y en la práctica no ha sido fácil. No ha sido fácil. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Bueno, y como siempre, para despedir entonces, si a alguien no le llegaron los tanditos de Lodoy, quedan en la barra. Invitarnos a la próxima charla de Lodoy, que es el jueves, vienen los de Madremonte, una cerveza empresarial de la ciudad, Johnny Guerrero y Guadalí Palacio, con cerveza artesanal, el arte milenario de hacer cerveza en casa. Ahorita, en media hora, tenemos conversatorio de inglés, y de nuevo, muchas gracias a ustedes. y disfruten de la noche. Otro aplauso para él, con mucha sed. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.